Desde el gobierno de México, todos los actos al margen a la ley se denuncian, se persiguen y son puestos a disposición de las autoridades competentes. En este gobierno no se encubre a nadie, se trabaja todos los días para que la justicia sea pareja y quienes han cometido un ilícito sean sancionados siguiendo el principio de legalidad. Hoy estamos dando resultados a lo que realizamos para alcanzar cero impunidad con equipos especializados de reacción inmediata, integrados por elementos de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y en colaboración con las fiscalías y procuradurías de los estados, cuando la complejidad de los casos así lo requiere. Desde el Gabinete Nacional de Seguridad hemos demostrado que cumplimos con nuestro deber en todos los casos y contra todos los delincuentes. Tenemos una política impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de cero impunidad, porque al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.